Por parte del cliente hay que investigar un poquito más, ¿no? Por ejemplo, en japonés hay un montón de estilos de japonés, ¿no? El neo-japonés, japonés más americanizado, tradicional como el que hago yo. Hola, mi nombre es Moroko Gon y estamos en Miovo Studio. Hoy vamos a ver el proceso de un tatuaje. Es japonés tradicional y lo comencé a hacer en Japón. Estando allá la gente te pide todo este tipo de trabajos. No es como, me gustaría hacerme una carpa, un dragón o me gustaría hacerme un samurái. Allá llega la gente y te pide nombres específicos, ¿no? Entonces, me tenía que informar. Me comenzó a gustar bastante la disciplina que conlleva el tatuaje japonés. Más la simplicidad, la durabilidad que tiene en la piel. Me casé con una japonesa, tuvimos una niña. Cuando la niña cumple seis meses, como que a su mamá madre le comenzó a dar nostalgia. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ir a Japón. Entonces, en ese entonces no teníamos mucho dinero como para el boleto de ida y regreso. Y dije, pues vamos a intentarle a ver qué pasa, ¿no? Al principio fue difícil porque es un ambiente un poco cerrado. Si no hablas el idioma, la gente no confía en ti. ¿Y tú lo hablas? Ahorita ya. Sí, ahora. ¿Verdad de aquí de México? Sí, completamente. Mucha gente no sé por qué me dice que me... ¿Verdad? Toda la gente me dice lo mismo, pero hace poco me dijeron lo mismo. Pero sí, estoy aquí. Nací en la Ciudad de México y viví 23 años en el Estado de México. ¿Cuál es un tema que qué pasa? ¿Qué es mi nombre? Mi nombre es Moroco. Por así que cuando tengo Thartから y tengo 18 años tatuando con lo que dije en Japón. Como siempre, una evolución es buena, ¿no? Más referencias, más competencia. Lo malo es que últimamente hay mucha gente que comienza a tatuar solamente sin saber nada del dibujo. Es muy fácil ya obtener una máquina, compras agujas en cualquier esquina, la verdad. Mucha gente que hace tatuajes de hasta 35 pesos. Pero por otro lado, hay gente que lo hace muy bien, ¿no? Desde el segundo año ya están haciendo cosas increíbles, ¿no? Desde el primer año ya dices, este, si no me apresuro, me va a pisar los talones, ¿no? El reto que hay en cada cliente, ¿sabes? Mucha gente dirá, ay, un pescoy ya lo he visto miles de veces, ¿no? Pero para mí, cada vez que alguien me dice, quiero un pescoy, a pesar de que lo he tatado un montón de veces, siempre representa un reto nuevo, ¿no? Cómo le voy a hacer el fondo, cómo le voy a hacer forma del pes, el cliente cómo lo va a aportar y cómo le va a dar el cliente el movimiento al pes, ¿no? Entonces, cada uno es diferente para mí. Es lo que me gusta, como que no es tan monótono y darle algo al cliente que va a tener hasta que se muera. A mí dicen más de algo mágico. Por parte del cliente hay que investigar un poquito más, ¿no? Por ejemplo, en japonés hay un montón de estilos de japonés, ¿no? El neo-japonés, japonés más americanizado, tradicional como el que hago yo. Que vean trabajos ya hechos del tatuador, porque hay veces que me dicen, es que el primero que me hizo fue un elefantito así que bajamos de internet y quedó muy bonito. Y el segundo ya me aventé a hacerme todo el brazo, pero mira cómo me quedó, ¿no? Es como que... Al principio siempre es como investigas y piensas y cómo me lo va a hacer y dónde va a hacer. Y lo vuelves a pensar y lo vuelves a buscar y todo, ¿no? Ya mi último tatuaje que fue... El de la espalda fue como de... Ese, ¿no? Pero todavía sigo teniendo tatuajes que me gustaría tener por un significado en especial, ¿no? Eso es todo. Gracias por mirar. Si les gusta mi trabajo, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Bye.